Diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Gente me odia porque soy original Tanto falso que hay en esta humanidad Yo los entiendo y sé por qué así están Los que suprimes tan high que no tienen ningún rival Todo pecho frío se cría en el río Teniendo lo suyo, enseñando lo mío Ahí es donde empiezan todos y todos los líos Porque se comparan con el Roleón Yo ando de off y yo on Yo no junto una canción Tu Mercedes y yo tengo una par que ando en la colección Todos tienen nada Pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Llego a la meta En bicicleta todos se creen Esos poetas Porque han rimado calle con gancho Yo escribí esta canción No solo más pa' superarme Sino pa' pedirme perdón Perdóname por ser lo que yo sigo Es que esta cultura en la cabeza me ha comido No necesito otra género pa' sentirme macho Yo soy el hijo de mami Yo soy el mismo muchacho No soy el de antes, no soy el de antes El que imita van a arte o traficantes Ahora pienso en la familia y he hecho pa' delante Y de qué no cambié Ahora yo tengo fe Ahora yo tengo fe Sé que no soy un santo Si lo hago apuesto a la perfección Pero lucho por mejorarme Y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme 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 ah ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!